A 50, izquierda, 4 Wow, 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 wow Eso fue sin querer, eh Hoy voy a tratar de hacerlo lo mejor posible en un récord de Richard Bard Rally Y así de paso también os explico cómo poder hacerlo vosotros mismos Y competir contra el Crono, contra los mejores de los mejorcitos de este gran simulador Yo voy a ver dónde me quedo en el tramo más popular que está haciendo ahora mismo en España Que es Gaviria Lesgapi 2004 En el cual han marcado tiempo toda la flor y nata del Sim Racing de Rally en España Y es que si nos metemos en este momento en el listado, como estáis viendo Vemos nombres muy conocidos dentro del Paranama Sim Racing Nacional Como pueden ser por ejemplo David Blanco, Rodrigo Fuentes, Jonathan Calvo que es Rey Yoni Uno de los tipos más rápidos del mundo en The Rally 2.0 Vemos también a Adai Kova, uno de los más grandes del Sim Racing Nacional e Internacional Tenemos por aquí también a Víctor Martínez, Damián Bello, Oscar Vera, Billy Cherokee que seguro lo conocéis todos Puri Taken, Eneko Hurtado que también está por aquí Y es que es una locura, Arida y Bonilla, copiloto real y un tipo muy rápido en Richard Van Rally Y es que hay muchísima gente, como estáis viendo Oscar de Barrio Oscar Esteves, probablemente el mejor piloto nacional de Richard Van Rally Estoy seguro que si Oscar se pone aquí a tope mejoraría este Crono Aunque ya es una auténtica locura, hablamos de un 4-11 También estamos viendo a Pulpo López, a GoPro López Es una locura, aquí está todo el mundo, tanto del mundillo del Rally como incluso de E-Racing Y es que este ha sido como el tramo súper popular Con lo cual yo quiero medirme y a ver dónde estoy Voy a intentarlo, durante un buen tiempo iréis viendo mis desastres y mis aciertos Bueno, ya dentro del coche, ahora mi idea es hacer un primer registro sin pegarmela para ver dónde estoy Y después ya empezaremos a ir al límite y esto puede llevar más de un día Pero evidentemente a ustedes os haré cortes con los diferentes intentos para que os sea más ameno Pero esta sí que la vamos a ver entera, a ver dónde estoy en esta primera pasada Venga, freno, mano Y está todo listo Venga, ahí tenemos el Yaris Podría haberle puesto una decoración, la verdad Pero bueno, da igual Blanquito, coche de entrenamiento Vamos para allá, gente Dos Uno Licaso, gente, vámonos Vamos a ir con cierta calma, gente Cuidado que esto patina mucho aquí Venga, duro Bien, ahí, cuidado con el barro Venga, cuatro Con C aquí Vamos, a tope Estos fondos, gente Wow, 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 wow Eso fue sin querer, eh Wow, wow, wow Está ahí muy sucio ahí Se me ha quedado, acaba de ir el coche afuera, eh Cuidado que esta está súper embarrada Venga, bien Enganchamos bien a las cunetas Wow, patina muy fácil el coche, eh Apenas frenando un pelín Patina, pero es que aquí Si os fijáis, aquí, en esta zona Está todo nevado, escarchado aquí Wow, 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 wow Cómo se va hacia afuera, tío Donde hay sol está bien, pero Donde nos metemos en estas zonas así, nubladas Está todo oscuro Ahí, patinaje total, eh Derecha 4 Wow Se puede mejorar muchísimo todo esto, evidentemente Estamos yendo, como os digo A marcar un primer registro Que tampoco es muy flojo, eh Yo imagino también que mucha gente hará este reto con leva Porque el Yaris de esta época era con leva Y yo voy con el cambio secuencial en varilla Que quieras que no, siempre te quita un poquito Pero bueno, vamos Bien, cuidadito con el barro Nos enganchamos bien a la cuneta Wow, wow, chaval Ahí, buscando toda la atracción en el Yaris Wow, me voy de frente, me voy de frente Uh, salvada, eh Salvada porque dejé de frenar Y por suerte el coche giró Buah, ya vale Estas zonas que tienen barro son criminales Los prometo gente que voy todo lo rápido que puedo De primeras, eh Después, evidentemente, cuando trillemos más Que encontraremos todo tipo de límites Y hay que hacer notas mejor también Porque hay algunas zonas donde Donde me asusto un poco Wow, chaval Porque no me fío del todo de las notas Aquí está nevado, eh Y meta Vale, 4, 30 y 4 Eso tiene que ser como un top 300 por lo menos Que salvajada La gente va muy, pero que muy fuerte Vamos a ver dónde estamos La repetición se ha guardado Y vamos a ver, a ver dónde nos ubicamos Pero va a ver que mejora mucho En el 406 Qué auténtica locura Pero bueno También tiene que haber un porrón de gente por debajo Porque yo flojo no me he visto realmente, eh O sea, evidentemente queda un mundo Pero bueno, ya te digo Ya estamos viendo aquí que hay una barbaridad de gente por debajo Pero la cabeza está en otro mundo, eh Nosotros vamos a ver hasta dónde podemos llegar Haré unos buenos cuantos intentos Como os digo, seguramente me lleve más de un día Entre entrar un top 100, por ejemplo Un top 100 Yo creo que va a ser muy, 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 muy duro Pero mira, un top 100 hablamos de mejorar Mejorar, mejorar, mejorar Un top 100 en este momento sería mejorar Pues sería mejorar 14 segundazos Sería un top 100 Que me parece un tiempazo, la verdad Pero vamos a ver dónde está la gente de arriba del todo Porque creo que estaba en un 4, 7, un 4, 6, algo así Mira, 4, 6 Pero mira, estamos ahora mismo en el 400 de 1400 400 pilotos, eh Ojo, eh, nada más De 1400, el 400 El primero es un 4, 6 Esto es ni de coña David Blanco otro 4, 6 No estoy no a ir a por algo así Pero vamos a intentar hacer lo mejor posible Por ejemplo, lo que os digo Billy Cherokee ha hecho un 4, 0, 9 Yo, es imposible que haga un tiempo así Yo voy a quedar ahí como a un 4, 0, 7 Pero vamos, que yo no me veo haciendo un tiempo de eso Pero intentar meterme en el top 100 Pues, ¿por qué no, eh? Porque aquí estamos viendo, pues, a la flor y nata del Sin Racing Y batirme con ellos, pues, de tú a tú va a ser imposible Bueno, segundo día de grabación Después de haberlo intentado, pues, unas buenas cuantas pasadas Una horita, más o menos, horita y media o dos Ahora, segundo día Voy a hacer un par de pasadas más Con el Ford Fiesta, que es con el coche que me noto más cómodo Lo malo, tengo gripe Y empiezo a tener algo de fiebre Se me notará por la voz, que está bastante más tomada Pero bueno, vamos a darle Algunos centímetros más tarde Cruce, larga, se cierra, 70 Fue sin querer, eh La salvé, pero fue sin querer Ah, no, 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 me colé No me hago una más como esa en la vida, eh Vamos a reiniciar, gente Ah, el rebote que me pilló ahí, tío Que va, hay que frenar un poquito antes Me voy a volver, loco, hay tanta pasada Y encima lo peor de todo es que cuando me la pego Me la suelo pegar al principio Porque quiero ir tan, 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 tan rápido al principio Que me mato Y entonces hay que ir más calmado Y pegar el licazo, eh Licaso, gente, vámonos Es que si no pego el licazo, no llegamos, eh Otra vez el jodido valle, tío Es que... Ay, Dios mío ¿Por qué apuro tanto? Venga, vamos Izquierda, cuatro Ojo, afuera, está mucho Derecha, dos, sin cruce Se cierra Por dentro Ojo, izquierda, tres Ras, 30 Vamos mejorando un segundo ¿Qué me estás contando? Derecha Ah, estoy mejorando un segundo Lo estoy tirando todo aquí, eh Desfasta, eh Esta parte de aquí Son las de culo cerradas Ojo, ojo Fulando mucho Derecha, dos, K Ras, cien ¿Por qué me estás tirando mucho del morro? Se ve que en la parte seca Este se tapa bien Pero en esta parte más mojada Va como el culo, tío ¿Por qué hago? ¿Pero qué estoy haciendo? Dios ¿Pero qué estoy haciendo? He tirado todo a la borda, eh Un nuevo día Dije que no iba a intentarlo más Pero me he tiltado Voy a hacer un intento o dos más Y si no mejoro Ese es el tiempo que se queda Vamos a ello Venga Toyota Yaris Que parece ser el más rápido Tres Cuenta atrás Uno Licaso, gente Venga, vámonos Izquierda, cuatro Ojo, afuera Mucho derecha, dos Voy a ir Cierra Por dentro Muy fino, ¿vale? Ras 30 Ojo, afuera Mucho derecha, dos, K Si no, probar a hacer Una pasada así Súper fino, eh Derecha, cuatro 70 Derecha, cuatro 50 Ojo, afuera Mucho izquierdo Sin cruce Larga Se cierra 70 Derecha, cuatro 50 Ojo, izquierda Tres Ras Ojo, afuera Mucho derecha, dos, K Larga Se cierra 100 Derecha, cuatro 70 Estoy yendo muy fino Atrasando mucho Dejando correr el coche Cuatro A ver si así me salen los cronos Ojo, frenando mucho Izquierda, dos, K Se cierra 50 Izquierda Cuatro Se cierra Ras Por dentro Ojo derecha, tres Larga Se cierra 50 Pues medio segundo peor, eh Va, treinta No, hay que ir subiendo hasta por las paredes Vamos al límite Antes que ya no hay más Ya estamos en el límite No consigo mejorar No consigo sacar mejor tiempo O sea que venga Vamos con Todo Y el setup que tengo Estoy seguro que no es ni de cerca de los buenos Porque se nota Pero bueno Uno Licazo, gente Vámonos, venga Izquierda Cuatro Ojo, afuera Mucho derecha Vamos, vamos Muy bien Venga, castigando un poquito la mecánica Que también hay que darle caña Todo el servicio del récord ahora En esta pasada Esta vez muy bien Siete Sietecientas Vamos mejorando Me callo que la voy a liar Ojo, ojo Frenando mucho Izquierda, dos K Treinta Ojo derecha, tres Ras Treinta Larga Por dentro Ojo, freando mucho Derecha, dos Se cruce Ras Treinta Izquierda, cinco Ojo, ojo Frenando Que peligro, chaval Ras Cincuenta Atención Ojo, ojo Frenando mucho Derecha, dos K Ras Por K Ras No, y le vuelvo a pegar Joder Pero bueno, mira, te empaso, te empaso Toma, veinticinco Oh, y eso es que en el final la lié Yo voy a bajarlo Yo sé que puedo bajarlo Puedo bajarlo Lo he visto Puedo bajarlo Venga, vamos aquí a ver en donde nos quedamos ahora He mejorado Ya estoy encontrado en el ciento setenta Ciento ochenta y algo, más o menos No Sigo donde estaba Era, yo tenía un veinticinco bajo No he mejorado O he mejorado, pero muy poco Uh, venga, 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 venga Vamos a por el veinticuatro El veinticuatro Lo he visto, lo he visto, lo he visto Es fácil Es fácil, gente Es fácil De hecho, en el último sector es donde estoy perdiendo el tiempo Al principio voy muy bien Y en el final me arrugo un poquito en algunas zonas Me engancho Deslizo más de la cuenta Y ahí es donde está el tiempo Venga, en esta sí que sale, vamos Con todo Vamos, venga, estoy enchufado, eh Tres Dos Venga, un veinticuatro, vamos Venga, que sale Venga, licaso, gente, vámonos Izquierda, cuatro Ojo, frente a mucho derecha, dos en cruce Se cierra Por dentro Ojo, izquierda, tres Ras Treinta Ojo, frente a mucho derecha, dos K Se cierra Ojo, izquierda, tres Ras Derecha, cuatro Setenta Derecha, cuatro Ojo, el borde todo ese ahí Que chumo Ojo, frente a mucho izquierda, dos en cruce Derecha, cuatro Larga Treinta Un poquito raro esta vez, eh Cincuenta Ojo, frente a mucho izquierda, dos K Venga, cierra Setenta Ojo, frente a mucho izquierda, dos K Ojo, ojo Frenando mucho izquierda, dos K Treinta Ojo, derecha, tres Ras Treinta Ojo, frente a mucho derecha, dos en cruce Cincuenta Estoy siendo muy agresivo esta vez Ojo, frente a mucho izquierda, dos en cruce Tren Cinco Treinta Izquierda, cinco Tien Ojo, frente a mucho izquierda, dos K Por dentro Derecha, cuatro No borde Setenta Ojo, frente a tres Cincuenta Ojo, frente a mucho izquierda, dos K Ras Vamos, 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 vamos Toma veinticuatro Toma veinticuatro Carajo Sabía que se podía Toma veinticuatro Ahora sí Ahora sí conseguimos veinticuatro Vamos a ver qué tiempo es Oh Por fin No voy a conseguir un top 100 Pero oye Top 180 Si me pongo y consigo otro setup Un setup que esté un poquito mejor Seguramente grave e intente meterme en el top 100 Pero ahora mismo, de momento, con el setup que tengo Y las condiciones que tengo, estoy súper contento Cuatro Veinticuatro Trescientas Catorce Ciento Ochenta Del mundo Dos mil años más tarde He encontrado un setup que es brutal De Jonas Long Un tipo bastante popular en esta comunidad de Richard Bar Rally Os voy a dejar su canal aquí debajo en la caja de descripción Y vamos a hacer el último de los intentos Unos momentos después Venga, vamos a bajar gente Se puede bajar Con todas las cagadas que metí Un segundo más lo puedo bajar Estoy seguro que lo puedo bajar Un segundito más Vamos a por él Vamos a por él Se puede Se puede gente Venga, confía El viejo confiable Iron Bean Venga, vamos gente Freno de mano Ahí está el precioso Ford de nuevo Vamos a por ello Venga, primera marcha puesta Tres Dos Uno Bajar Plicaso gente, vámonos Izquierda cuatro Ojo, frente a mucho derecha Dos y cruce Se cierra Por dentro Ojo, izquierda tres Ras Treinta Ojo, frente a mucho derecha Dos Se cierra Ojo, izquierda tres Ras Derecha cuatro Setenta Derecha cuatro Cincuenta Ojo, frenando mucho izquierda Dos y cruce Larga Se cierra Setenta Derecha cuatro Cincuenta Ojo, izquierda tres Ras Ojo, ojo Ferrando mucho derecha Dos Larga Se cierra Cien Derecha cuatro Setenta Derecha cuatro Cincuenta Derecha cuatro Larga Cincuenta Ojo, ojo Freno mucho izquierda Dos K Se cierra, 50 Izquierda, 4 Se cierra, ras Ah, ahí me fui largo, tío Derecha, 3 Larga Se cierra, 50 Derecha, 4 100 Atención Ojo flando mucho izquierdo sin cruce Ras, 30 Ojo flando mucho izquierdo sin cruce Ras, 70 Vamos mejorando 300, eh Derecha, 4 Larga, 30 Derecha, 4 50 Ojo flando mucho izquierdo, bueno, vaya, cierra 70 Y eso que todavía queda, eh Ojo derecha, 3 Ras, 30 Ojo, ojo flando mucho izquierdo, 2 30 Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce 50 Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Larga Ojo flando mucho izquierdo sin cruce 30 Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Ras Por dentro Izquierda, 5 Izquierda, 5 Derecha, 4 Ras 70 Derecha, 4 100 Ojo flando mucho izquierdo, 1, pa' ahí, a cierra 70 Izquierda, 4 Larga 70 Y ojo flando mucho derecha, 1, pa' ahí, a cierra Ras 70 70 Ojo flando mucho izquierdo, 2 en cruce No border Por dentro Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Ras 30 Ojo flando mucho derecha, 2K 70 Ojo flando mucho izquierdo, 1, pa' ahí, a cierra 70 Ojo flando mucho izquierdo, 1, pa' ahí, a cierra Atención Ojo flando mucho derecha, 2K Ras 100 Ojo izquierda, 3 Ras Por dentro Derecha, 4 Por derecha 50 Ojo flando mucho izquierdo, 2 en cruce 30 Izquierda, 4 Larga Ojo izquierda, 3 Ras 100 Derecha, 5 50 Ojo derecha, 3 Ras Ojo izquierda, 3 Ras 100 Atención Izquierda, 4 Por dentro Y ojo flando mucho derecha, 1, pa' ahí, a cierra Larga 100 Ojo flando mucho izquierdo, 2 en cruce Larga Se cierra 50 Ojo derecha, 3 Larga Por dentro Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Ras 30 Izquierda, 5 Ojo, ojo Frenando mucho izquierdo, 2K Ras 50 Atención Ojo, ojo flando mucho derecha, 2K Ras Por dentro Izquierda, 4 100 Por izquierda Ojo, ojo flando mucho derecha, 2K No border Izquierda, 4 50 Derecha, 4 50 Ojo flando mucho izquierdo, 2 en cruce Larga Se cierra 50 Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce No border 30 Ojo flando mucho izquierdo, 2 en cruce Larga Se cierra 70 Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Se cierra 70 Ojo, ojo flando mucho izquierdo, 2K Larga Se cierra Ojo flando mucho derecha, 2 en cruce Se cierra Larga 30 Ojo izquierda, 3 Izquierda, 4 Larga 50 Derecha, 5 30 Izquierda, 5 100 Ojo, ojo flando mucho izquierdo, 2K Por dentro Derecha, 4 No border 70 Ojo derecha, 3 50 Ojo, ojo flando mucho izquierdo, 2K Larga Wow, chaval Vamos Ahí está 1,21 126 del mundo Toma Ahora sí, carajo Wow Esta sí Menos mal Gente Y no puedo más, eh Os lo prometo O sea Veo dónde tengo más tiempo Porque lo veo claramente Dónde tengo más tiempo Pero Hay quien cae en demasiadas cosas bien Yo ya no puedo Ya estoy llegando al límite Y no encuentro un super setup de Yari Del que he encontrado un super setup Es del Ford Fiesta Bueno, os voy a enseñar el tiempo Para que lo veáis Que solo salía abajo La barra abajo Y creo que justo lo tapa mis pedales Y os hice spoiler Venga, vamos a verlo 125 del mundo Gente, ahí estamos Con el Ford Fiesta Wow Casi, casi, casi Nos metemos en el top 100 Falta poco Para ser top 100 Hay que bajar del 420 Hay que meter en el 419 Pero lo veo Muy, pero que muy difícil O sea Que lo voy a dejar por aquí Me ha encantado Hacer un reto de este estilo Ya no me acuerdo Ni cuánto hacía Que me ponía En plan Modo competitivo Que Podría ponerme mucho más Pero vamos Yo tuve una época Un pasado de jugador De eSport En Need for Species En campeonatos europeos Y campeonatos mundiales Y hacía muchísimo Que no me ponía en plan En este modo competitivo De un intento Otro intento Mejorar el setup Buscar aquí y allá Qué es lo que hacen los demás Que aquí poco puedes ver La verdad En Richard Barrali No hay tanto subido a YouTube Como podía haber De en otros juegos más eSporter Y nada gente La verdad que me lo he pasado Increíblemente bien Si tú te lo has pasado Igual de bien que yo Dale a like Comentarios en la caja De comentarios Y me gustaría Que pusieras Cuál es tu tiempo Aquí en esta combinación Gaviria Les Gapi 2004 En modo Time Attack Y si prefieres El Yari O el For Fiesta Ya sabes Tienes aquí debajo El enlace al setup Dicho esto gente Comparte el vídeo Con tus amigas Y tus amigas Que les guste la simulación Y nos vemos Por este canal Como siempre Chau 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 ¡Gracias!